La inseguridad que se vive en El Salvador ahora impide que hasta los familiares de las víctimas de la violencia puedan darle santa sepultura a sus parientes con toda tranquilidad. Es el caso del entierro de Jorge Alexander Serpas, quien fue acompañado por un amplio dispositivo de seguridad que fue solicitado por la familia del fallecido porque tenían temor. Sí, nosotros estamos amenazados de los señores. La gente hoy tiene temor a acompañar a los entierros porque como ellos hacen, los esperan en los bosques de los cementerios y la gente nos acompaña mucho. Jorge ayudaba a su padre trabajando para la alcaldía de Jucuapa y fue asesinado el pasado miércoles, aparentemente solo por llegar a recoger la basura a un lugar donde opera una pandilla contraria a la de donde él residía. Lo pillaron del vehículo, le quitaron la ropa de él que andaba tatuado y él no pertenece a ninguna pandilla. El chamelecón es honrado, es honrado. A saber por qué le hicieron eso. Ahora hay envidia en el trabajo. El trabajo hay envidia. El trabajo hay envidia. Mire, ¿a ustedes no les da temor andar haciendo este trabajo en las diferentes colonias ya que hay bastantes problemas? Sí, le da temor y por la necesidad de uno lo hace, la necesidad de uno lo hace. Jucuapa está dividido por las dos principales pandillas y eso ha elevado los homicidios en este municipio, lo que mantiene preocupada hasta la Iglesia Católica. Para que llegue la paz auténtica y nuestra frontera. Luego de la Eucaristía, el entierro se dirigió al cementerio de la ciudad, donde se mantuvo el dispositivo de seguridad. Lo encomiendo a nuestro Padre Dios que me lo reciba con sus manos lindas, poderosas. La población dice estar cansada de los niveles de inseguridad que vive el país y al menos algunas de las personas que han acompañado este entierro aseguran haber perdido las esperanzas de que la situación mejore. Este es un reporte de TRV en San Miguel, Juan Carlos Díaz, Telenoticias 21.